Música Tener ganado, poder expandir más animales por hectáreas o mucho mejor que se produzca más carne es un logro para todo productor bovino, pero sobre todo aumentar sus ganancias. ¿Cómo tener una idea al respecto? Julio Moura, director técnico de Territorio Rural, nos explica. Tener más partos, más animales por hectárea, más ganancia de peso más adecuada. Entonces para eso tenemos las herramientas reproductivas, los protocolos, las separaciones del ganado, todo un manejo gerencial y de planeo para que tengamos lo mejor de fruta de una ganadería de carne. También nos dice que la ética es un factor fundamental, tener conocimiento y trabajar con profesionalismo y honestidad. Si trouxemos para acá también algunas informaciones sobre el código de ética, el juramiento de los veterinarios y de los tecnistas, pensando en poner una base ética de formación de conducta civil, de social, para que tengamos no apenas una buena abordaje profesional en los artículos técnicos, pero también una sociedad más tranquila, más de un buen corazón, con honestidad y con principios fundamentales de ayuda uno a los otros. Le preguntamos a Moura cómo alcanzar esos logros a corto y mediano plazo. Esta fue su respuesta. No te olviden que la plata está en los detalles, en la coleta de las informaciones y un buen gerenciamiento. No hay lucro si no tenemos los pilares sanitarios, nutrición, manejo y genética, pero también una seriedad de mucho grande con el gerenciamiento de los indicadores financieros. Fiquen de ojo. ¡Gracias!